Hola emprendedores, ¿cómo están ustedes? En este video te voy a enseñar cómo generar ingreso pasivo y cómo estas personas han generado 70.300 dólares al año, es decir, 950 dólares por mes. Está, por ejemplo, de acá, Kitty Fields ha generado 51.000 dólares en un año o en lo que ha hecho esto y son 600 dólares por mes, por mes. Por lo tanto, es una manera interesante, creo que les va a gustar. Y lo más importante es que es ingreso pasivo, lo cual significa que lo haces una vez y ya no tienes que seguir haciéndolo para obtener esos ingresos. Así que ahora les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer y dónde tenemos que ir. Bueno, si vamos aquí a Hub Pages Network, se llama hubpages.com, es un sitio web que tiene bastante, bastante tráfico y tiene bastantes cosas interesantes. Primero, es un sitio web donde tienes que escribir, ya. Por lo tanto, escribiendo vas a tener la posibilidad de ganarte este dinero. Ahora, yo les voy a enseñar en este video para que se queden hasta el final, porque es importante, les voy a enseñar qué es lo que hacer, cómo se ganan los ingresos, cómo para poder escribir también van a tener que hacer un estudio de palabra clave, que también se los voy a mostrar cómo hacerlo, ya. Así es que lo que les voy a mostrar ahora les va a ayudar si realmente quieren generar ingresos pasivos. Una cosa muy importante, aquí en la descripción de este video voy a dejar mi recomendación número uno para ganar dinero online. Han de hecho una mirada. Suscríbete al canal, déjame tus comentarios, dale un me gusta a este video. Ahora, si vamos acá, nos damos cuenta que Hubpages es un lugar donde muchas personas entran y escriben. Por ejemplo, Alex Rose, ella habla y escribe acerca de belleza, ¿cierto? Y ella se gana 300 dólares por mes. Ahora una pregunta, ganar 300 dólares por mes sin tener que estar todos los días trabajando, ¿no sería lindo? Claro que sí. Esa es la ventaja de este sitio, tiene esta ventaja. Por ejemplo, a quien yo le mostré recién, Eddie Carrara, que es un experto en autos, él gana 950 dólares por mes, y él habla acerca de autos. Es un experto en autos, ¿ya? Por ejemplo, esta señora acá, Linda Crompton, gana 200 dólares por mes, ¿ya? Kitty Fields, que habla acerca de cosas paranormales, gana 600 dólares al mes, y así. Entonces, la pregunta que tienen que hacerse es, ¿cómo se hace esto? ¿Puedo yo hacerlo? ¿Es factible? Por supuesto que es factible. Y yo les voy a mostrar cómo hacerlo, ¿ya? Primero que todo, tienen que entender que si ustedes entran acá a un artículo, hay dos maneras de que esta página monetiza esto. Estas personas de Hub Pages, lo que hace es que ellos comparten los ingresos que ellos producen con los creadores. Es una cosa así como YouTube. YouTube, tú haces un video, ¿cierto? Y YouTube cobra por poner publicidad. Bueno, por esa publicidad que YouTube cobra, una parte se la dejan para ellos, la mayor parte y una parte se la dejan a ti. En este caso, por ejemplo, lo que hace Half Pages es que ellos tienen en su página publicidad. Como ves, acá arriba hay una publicidad, aquí, al lado, hay otra publicidad, aquí hay otra publicidad, aquí en el medio, otra publicidad. Y eso es publicidad de AdSense. Lo que tú vas a tener que hacer, ya, es que vas a tener que abrir o instalar tu cuenta de AdSense, ¿ya? Y con eso vas a poder linkear tu cuenta a AdSense y ellos te van a pagar por medio de AdSense a ti una parte. Otra manera que Half Pages te paga es por medio de Amazon. Si tú vendes un producto en Amazon o si tú promocionas un producto en Amazon, ya, ellos te van a dar una comisión a ti por conseguir esos productos. Mira, si por ejemplo tú bajas acá y veamos una cosa importante. Después vamos a ver un poquitito acerca. Voy a abrir esto en otra página. Ya voy a copiarlo, este link y lo voy a pegar en otra página porque quiero mostrarle algo para no perder esa página. ¿Ya? Si abrimos nos vamos a dar cuenta ya que por ejemplo este artículo tiene varios links que los voy a mostrar que los voy a mostrar acá. Entre ellos también tienen videos. Eso es siempre importante poner en los artículos videos porque los videos les van a ayudar a que ustedes puedan ser más promocionados y ese es un backlink importante para Google una señal para Google de que tu artículo tiene cosas relevantes. ¿Ya? Esto por ejemplo de acá es publicidad pero este es un video que él hizo ¿Ya? En su canal de YouTube este es una fotografía. Otro video, otra foto. ¿Ya? Y acá lo que te quiero mostrar son dos videos por ejemplo esto de acá. Si pinchamos en este link nos va a llevar a la página de este caballero que se llama Welcome to Simple Car Answers ¿Ya? Que tú lo puedes poner que aquí como te das cuenta tiene publicidad de Amazon y ellos te van a pagar también por los clics que se hagan para Amazon. Por lo tanto tiene varias cosas interesantes. Si volvemos acá si volvemos acá y pinchamos aquí por ejemplo break noises what causes break noises and how to fix them que es lo que causa los ruidos de los frenos y cómo arreglarlos. Acá tiene otro artículo que te que te enseña un poco acerca de cómo arreglar los ruidos de frenos y todo eso. Si ustedes son entusiastas de los autos van a entender esto ¿Ya? La cosa es que este nicho es bastante bastante competitivo y por lo tanto ayuda mucho tener un sitio que te puede generar tráfico. Ahora para que ustedes tengan una idea por acá yo encontré esto que creo que es interesante Half Pages alcanza 24.7 millones de impresiones al mes no al año sino que al mes 24.7 millones de impresiones eso es muchísimo. Los lectores de Half Pages gastan alrededor de 3 minutos leyendo los artículos y los lectores son 76% familia o personas de empresas familiares que ven esto. Entonces ¿por qué esto es importante? Porque esto ayuda a que ustedes puedan tomar decisiones y hay personas que compran publicidad en Half Pages y a ti te pagan por esa publicidad también. Por lo tanto eso es lo bueno de Half Pages que tú tienes esa opción. Ahora lo que voy a tratar de hacer ya es que si tú te vas a un sitio web que está por aquí que se llama Money Country ya es un sitio que te dice si funciona o no funciona algo en internet si es un sitio serio o si no es un sitio serio yo estoy buscando en Money Country ya para no equivocarme y me encontré con varios artículos y decidí mostrarle este y la pregunta que es ¿puedes realmente ganar dinero en Half Pages? La promesa que ellos hacen es que las personas que son que están tratando de escribir y empezar a escribir pueden generar dinero escribiendo artículos para Half Pages. La pregunta es si realmente funciona si es que se puede ganar dinero o cómo se gana dinero en Half Pages. Dice que existen un montón de opciones por ejemplo poniendo links de afiliados de Amazon y de eBay poniendo links de banners y por medio de AdSense pero una de las maneras más factibles es por medio de AdSense por lo tanto tú puedes generar dinero por medio de AdSense aquí en Half Pages. Una cosa que recomiendan es que los artículos tienen que ser entre 600 a 1000 palabras. Ya por lo menos 400 palabras ya pero dice acá 600 a 1000 palabras. otra cosa importante es que tienes que construir backlinks eso significa hacer contenido de calidad y para eso voy a mostrarles un poco de cómo hacer el research ya la investigación de palabra clave y yo no soy ni creo mucho en estar construyendo y comprando backlinks sé que algunas personas que lo recomiendan sé que los gurús lo recomiendan pero también sé que al final del día mucha gente se pasa más tiempo construyendo los backlinks que creando contenido yo creo 100% que si uno busca un contenido de calidad o crea un contenido de calidad en un nicho o con una palabra clave con poca competencia va a generar muchísimos más backlinks que si lo hace de otra manera y vamos a hablar un poquito de eso más adelante por lo tanto hay muchas maneras de hacerlo ahora pregunta él ¿vale la pena? y él dice que para él sí vale la pena ¿y saben por qué? porque es lo que yo les dije es ingreso pasivo imagínense si se ganan 300 dólares mensuales sin hacer nada no sé él dice acá si por cada hub ganas 100 dólares o no ganas 100 dólares pero imagínate que por cada si tú tienes 10 hubs y cada uno te produce un dólar al día en 30 días son 300 dólares ya por lo tanto 300 dólares extra al mes con unas pocas horas de trabajo vale la pena ya ahora voy a mostrarles un poquito acerca de qué es lo que tienen que hacer como cualquier blog como les he mostrado en mi idioma antes ya en half pages lo que tienen que hacer es buscar palabras claves para buscar palabras claves por ejemplo yo estaba buscando site halfpages.com comillas running shoes porque esto está en inglés me di cuenta que hay solamente 323 resultados lo cual es poco ya y el el número uno el artículo número uno dice image imágenes de site halfpages.com y aparece entre estas imágenes pero el primer artículo está acá ya the five best running shoes for big heavy men 2019 veamos qué pasa ya este es el artículo y acá tenemos este caballero esta persona ya que hace este artículo bla 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 va mostrando acá y todos estos tienen links hacia Amazon Amazon se dan cuenta si yo pincho acá si pincho acá me lleva a Amazon ¿cierto? eso es para que ustedes tengan una idea entonces yo estaba pensando bueno ¿cómo lo hago? si vamos a over suggest lo vamos a hacer de dos maneras si vamos a over suggest ya y también lo voy a hacer aquí en google.com y esto es la parte de el estudio de palabra clave que ustedes tienen que hacer ya si yo por ejemplo pongo running shoes ¿cierto? me van a aparecer un montón de opciones pero ¿qué pasa si pongo running shoes? ya y aquí está lo interesante ¿por qué está interesante esto? porque resulta que nosotros vamos a tratar de buscar palabras que tengan poca competencia si vamos a running shoes for plantar facitis ya yo voy aquí o veamos mejor running shoes for overpronation y pongo acá running shoes buscamos en over suggest ahora hay que pagar para que ustedes sepan antes era gratis pero obviamente se había venido una buena herramienta ni el patel lo que quiere monetizarla como ustedes ven primero se y es lo que siempre les digo primero se crea la audiencia y luego se ve cómo se monetiza ustedes se dan cuenta running shoes es una palabra con harto tráfico pero aquí abajito aparecía running shoes for overpronation ¿qué pasa si yo pongo running shoes for overpronation search 2.900 búsquedas al mes y la dificultad con SEO es de 36 y paid difficult es 100 o sea difícil de rankear pero veamos qué pasa si yo pincho acá me va a dar algunas ideas y esta idea nos puede servir ya porque la idea es que nosotros valga la redundancia encontremos palabras que sean fáciles de rankear para que aparezcan primero en Google la primera o segunda página de Google por ejemplo aquí de estas palabras todas son difíciles de rankear ya entonces lo que nosotros hacemos es que en vez de hacer de hacerlo de esa manera solamente ponemos running shoes y vemos qué pasa ya todas estas palabras también son difíciles de rankear y para las que están acá abajo por ejemplo están en verde significa que estas son con menos de 30 de score para rankearlas significa que alguna de estas de acá podría ser no tenemos bien claro cuál es el volumen todavía pero por ejemplo podemos poner ya me olvidé si how to pick running shoes yo puedo ponerlo acá en Google y vamos a ver acá en Google la palabra how how to choose running shoes how to wash how comfortable are running shoes how often to replace running shoes si vemos por ejemplo la palabra how often to replace running shoes aquí tenemos palabras claves fáciles de rankear ya, por ejemplo está acá how to pick running shoes y tiene un volumen de 480 y es fácil de rankear con este volumen que es mucho más de lo que aparece acá nosotros podemos hacer un artículo y nos vamos acá ¿cierto? aquí a half pages por ejemplo y ponemos start writing ¿ya? y yo ya estoy ingresado por lo tanto me pongo acá username guardar y lo que nosotros hacemos es start a new article listo tráigo ¿qué encontramos? how to pick running shoes vamos acá y ponemos how to pick running shoes y acá te va a pedir un tópico ¿ya? y aquí lo que vamos a poner es ninguna de las anteriores es most used no browse ponemos sports and recreation ¿cierto? y acá ponemos question fishing hiking history hunting individual olympics team sport team youth team sports olympics individual sport hunting shooting history of sports hiking camping green fishing fantasy sports and leagues no vamos a poner me parece que a mí a mí que podríamos poner ¿está acá? ¿dónde está? team sports pero sorry sorry bueno aquí no es team sports es olympics ¿cierto? y vamos a poner no entonces tampoco es esa vamos de vuelta y ponemos no sé green sporting lo que sea ¿ya? y aquí ponen el basic I'm not a robot y continuar va a crear este artículo y acá ustedes lo que van a hacer ¿ya? es empezar aquí está un conteo de palabras ¿ya? ¿qué es lo que yo te recomiendo? parte aquí en un documento y luego de que tienes el documento vas y ya lo tienes listo vas y pones acá lo que escribes te lo pegas ahora pon fotos textos videos todo eso te ayuda ¿por qué? porque mientras más fotos más videos más encuestas tablas todas esas cosas pongas la gente más lo 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 usa por ejemplo puedes poner productos de Amazon ¿ya? vas aquí vas a poner producto y vas a hacer un una un artículo de entre 600 a 1000 palabras y si te haces tres artículos por semana tres por semana ¿ya? para elegir un nicho que a ti te guste va a empezar a tener tracción y va a empezar a generar ese ingreso pasivo ¿es de un día para otro? no pero sí es una manera cierta de ganar ingresos pasivos ¿ya? aquí pones disclaimer y pones general ¿ya? y copyright no pones nada y listo y lo mandas ¿ya? una pones acá publish aquí puedes guardar lo que no tengas listo todavía lo pones bien lo armas el artículo y lo mandas eso es básicamente lo que tienes que hacer haces una búsqueda de palabra clave ya ves qué palabra clave te te sirve ¿dónde lo tenía? por aquí si por ejemplo tú quieres poner acá no sé si lo hice pero si pones site dos puntos halfpages.com y en vez de running shoes ponen how to pick running shoes how to pick running shoes aquí te va a decir cuántos resultados hay 2.170 resultados por lo tanto tienes que ver bien y acá están los mejores lo habíamos visto recién ya tienes que ver bien qué artículo qué tipo de artículos vas a hacer lo haces lo pones y empiezas a generar tráfico bueno amigos te recuerdo que aquí en la descripción de este video aparece mi recomendación número uno para ganar dinero online si es que quieres ganar dinero online aprender marketing digital ahí está segundo suscríbete al canal y déjame tus comentarios y tercero nos vemos en otro video